¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en el Valle de la Flor Eterna, en Pandaria. En el vídeo de hoy os vamos a traer una nueva combinación de mascotas de PvP, os traeremos un nuevo equipo. Vamos a explicaros cuál es ese equipo y sus características. Vamos allá, ¿Qué equipo de mascotas PvP vamos a utilizar hoy? Vamos a utilizar una de tipo no muerto, una mecánica y una de tipo elemental. La mascota de tipo no muerto es Calabretes, que podremos conseguirla en el juego Heroes of the Storm. El Guerrabot, que es el de tipo mecánico, podremos conseguirlo en los vendedores de juguetes tanto de Ogrimmar, Ventormenta o Dalaran. Y Mini Ragnaros, que es la mascota de tipo elemental, podremos obtenerla en la tienda del juego. Vamos a ver un poco las habilidades de cada una de las mascotas y os comento algunas cosillas importantes. Con Calabretes las habilidades que tenemos son Lanzamiento del Cráneo, Tormenta de Huesos y Destrucción de Ultratumba. Esta habilidad la aprovecharemos para limpiar el campo de batalla, tanto de inmunidades como de campo de minas. Todas las habilidades que se puedan poner dentro del campo de batalla para afectar al enemigo o hacernos inmunes, todo ello desaparecería con Destrucción de Ultratumba, tanto la del enemigo como las nuestras. Ojo, yo me he puesto el Guerra Bot y si utilizara el campo de minas y con el campo de minas puesto, utilizaría Destrucción de Ultratumba también se va a mi campo de minas. Así que ojo con eso. Tormenta de Huesos lo aprovecharemos para pegar cada vez que podamos, cada vez que se utilice, cada vez que se acabe el tiempo de reutilización, cada tres frondas, para pegar a todo el equipo. La habilidad pega a los tres miembros del equipo contrario, pero nos quita un 10% de nuestra salud total. Y luego el lanzamiento del Cráneo será la habilidad que estemos constantemente pegando, ya que tiene un tiempo de utilización de un turno, por lo cual lo combinaremos con el Tormenta de Huesos. Lo dicho, Destrucción de Ultratumba únicamente lo utilizaremos para barrer algo peligroso. Guerra Bot, lo sacaremos en la mayoría de los casos en primer lugar y pondremos el campo de minas para afectar a la siguiente mascota. Cada vez que derrotemos a una mascota y podamos sacar al Guerra Bot para poner el campo de minas, lo haremos. Las siguientes habilidades, me hemos puesto a lanzar cohete, no lo voy a utilizar mucho la verdad, pero bueno, puede ser que en algún combate lo llegue a utilizar. Y el misil. Es una mascota bastante importante y bueno, pega bastante y nos va a ayudar mucho con su campo de minas. Va a bajar bastante la mascota. Y ahora el Mini Ragnaros, con la habilidad de machaque de sulfuras, trampa de magma y hijos de la llama. Es una mascota muy importante, muy muy fuerte el Mini Ragnaros. Yo os aconsejo que si podáis, os la cojáis porque merece mucho la pena. Vamos a intentar combinar las habilidades de campo de minas del Guerra Bot con la trampa de magma. En algunos combates, podremos sacar primero al Guerra Bot, poner el campo de minas, automáticamente sacar a Mini Ragnaros, poner la trampa de magma y acto seguido utilizar a calaverete. Si tenemos algo de suerte, activará la trampa de magma y el primer enemigo se quedará a placer para que nuestro calaverete lo pueda derrotar. En el momento que lo hemos derrotado, saldría la segunda mascota y se tragaría el campo de minas haciéndole bastante daño. Aparte, el Mini Ragnaros, con su machaque de sulfura, pega una auténtica barbaridad. Es una mascota muy muy fuerte y que la debemos aprovechar. Y nada más, poco más de las salidades que tiene estas mascotas. Bueno sí, se me olvidaba, los hijos de la llama. Habría también bastante importante de nuestros Ragnaros que utilizaremos en caso de, por ejemplo, nos toque un Crominius con espíritu de agua para quitarnos el combo, digamos hijos de la llama y nos quitamos ese problema o cualquier habilidad bastante importante o, por ejemplo, un aullido del Crominius, nos libramos de esas habilidades importantes y ese gran daño. Ya que nos hace inmune, sacamos los Mini Ragnaros y le va pegando poco a poco y nosotros no nos hace nada durante unos cuantos turnos. Y bueno, lo dicho, ya no nos queda nada más por ver de las habilidades. Vamos a ver tres combates para que veáis cómo funcionan estas tres mascotas en batalla. ¡Vamos allá! Bueno, primer combate, vamos a luchar contra la cometa colmillar de tipo volador, con Crominius, un dragonante, y contra el lido de la nubisa, humanoide. Vamos a sacar primero nuestro guerra bot para ponerles el campo de minas. Ahí va a sacar la cometa, pues ahí va a sacar el ídolo nubisa, pero no nos importa. Tiramos ahí, tiramos ahí el campo de minas, vamos a cambiar. A lo mejor calaverete, sí, vamos a sacar a calaverete y vamos a empezar a dar con la tormenta de huesos. Ahí le damos. Nos ataca la cometa, no pasa nada. Nosotros le damos a todos y empezaremos con el festival de lanzamiento de huesos. Bueno, lanzamiento de cráneo, perdón. Ahí estamos. Seguimos dando, nos matará seguramente. A ver qué hace, se lo está pensando. Vale. Vale, nos mata. No pasa nada. Ahí estamos. Y ahora, de nuevo, el lanzamiento de cráneo. A ver si podemos darle, sí. Bueno, lo quedamos a 72, lo quedamos muy, muy bajito. Vamos a coger ahora y vamos a sacar el guerra bot. Y vamos a tirarle con el misil. Así, directamente ya nos lo cargamos. Ahí está. Y ahora el que entre se tragará el campo de minas. ¿Hidolo nubisa esta vez ahora? Pues no, crominios. Vamos. Raro esto. Campo de minas. De nuevo. Nos mete al aviar. Vamos a cambiar. Directamente. A Ragnaros. Eso no te va a servir de nada. Le pegamos con machaque de sulfuras. Ahí estamos. De nuevo. A ver si queda astoneado. Eso otro nos da exactamente igual. Y al lado. Venga. Nos queda el ídolo nubisa. Que se acaba de tragar la bombita. Nosotros vamos a darle con el martillo, intentando bajarle. Pero nada, vamos a tirar hijos de la llama. Pero nos va a matar. Tal vez hubiese sido mejor hijos de la llama de inicio. Ahí me he equivocado. Pero bueno, vamos a solventar esto. Le damos con misil. Él ya ha tirado su inmunidad. Vale. Va a intentar contrastarnos con el clima tormenta de arena. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Con el misil. Tranquilamente. Recordad que nosotros, si nos mata, vamos a revivir. Ahí tira el inmune. Esquivar. Seguimos con el misil. Ahí está. 86 le queda. Nos mata. No pasa nada, pero si acertamos, ganamos el combate. Ahí está. Ganamos el combate. Ya veis que aunque me he equivocado, porque directamente con Ragnarok os he tenido que sacar los hijos de la llama. No me ha dado cuenta. Hemos ganado el combate sin ninguna dificultad. Vamos al siguiente. Siguiente combate contra el cachorro de cuerno atroz tipo bestias. Esto no va a venir muy bien con nuestro mecánico. Cuerno atroz enano, también de bestias. Y el ídolo Anubisa. Sacaremos primero el Gerrabot. Ya que le vamos a meter, en primer lugar, el campo de minas. Él, evidentemente, saca a Anubisa. Eso a nosotros no nos importa. Ahí está. Podríamos ahora sacar perfectamente al mini Ragnaros. Y meterle la bomba. La trampa, ¿verdad? Vamos a... Sí, de hecho vamos a hacerlo. Vamos a sacar la trampa. Eso es, me hacía más falla. Bueno, viene muy bien. Le metemos la trampa. Ya tenemos ahí la trampa y el campo de minas. Sacamos. Al calaverete. A lo mejor sí que es verdad que el campo de minas se nos va al carajo. Porque quedan seis rondas y el ídolo Anubisa se va curando. Pero bueno. Probemos. Vamos a ver. Sí que es verdad que también está lleno de ídolo Anubisa. Los combates. Ahí la trampa ha afectado. Mirad, si estamos a tener suerte. Y el ídolo Anubisa muere antes de que salga el campo de minas. Nos ha salido muy bien. Ha explotado la trampa. Ahí va el cuerno atroz que se come un daño terrible. Nosotros volvemos a hacer la tormenta de huesos. Ahí está. Lo quedamos a 61. El otro cuerno atroz lo vamos bajando terriblemente. Lanzamiento de cráneo ahora. A ver, nos mate. Nosotros vamos a adelantarnos. Podremos pegarle perfectamente. Y él va a morir. Fuera. Cuerno atroz. Derrotado. Y ya solamente nos queda el cuerno atroz, erano. Y nos queda en pie tanto el mecánico como el mini Ragnaros. Que aunque nos están bajando, no va a pasar nada. Ya lo tenemos a 567. Bajamos al cuerno atroz. Uy, bajamos al guerra bot, perdón. Y nada, con misiles lo vamos a cargar. Pero ya mismo. Está quedando muy débil, pero bueno. Nosotros lo vamos a pegar bastante fuerte. Ahí está. Y ya la siguiente, aunque nos mate. Nosotros vamos a levantarnos. Y con el misil debemos ya ganarle. Y ya está, derrotado. Combate fácil, sencillo. Eran dos veces. Teníamos todo a favor. Aparte, la trampa de Ragnaros se ha activado bastante temprano. Eso nos ha ayudado bastante con el nido de Anubisa para que no se tire ningún esquivar. Así que vamos al siguiente combate. Tercer y último combate. Nos vuelve a tocar contra el mismo. Y nada, vamos a seguir la misma táctica. Vamos a sacar nuestro guerra bot. Él vuelve a sacar a Anubisa. Su estrategia. Bueno, me parece bien. Este es acertado. Vamos a cambiar a Ragnaros. Si tenemos la misma suerte, pues oye. Perfecto. Vamos a tirarle ahí la trampa. Y ahora tener un poco de suerte de que se le active mientras que está Anubisa. Y poder vencerle con calaverete más o menos rápido. Ahí estamos. Recordar que si no le ganamos más o menos rápido a Anubisa con calaverete, si no se activa la trampa básicamente, probablemente las minas se nos vayan. Que no tengamos tanta suerte como antes. Bueno, pues ahí está. Se ha activado. Y ya le vamos a ganar con el lanzamiento de cráneo. Ahí está. Derrotado. Se ha activado también en la misma, yo creo, en la tercera ronda. Campo de minas. Ya veis, lo queda súper tocado. Le queda 311. Lo tenemos, vamos. A nada. Ahí con el lanzamiento de cráneo lo hemos derrotado. Ni me he molestado en hacer la tormenta de huesos. Seguimos con el lanzamiento de cráneo. Nuestro ragnaros está a punto de caer. Pero bueno, nos queda todavía algunos lanzamientos de cráneos. Nos queda 3. Eso nos va a hacer pegarle otro. Perfecto. Y yo creo que incluso con calabarete no lo vamos a bajar. A ver. Vamos. Sí, efectivamente. Con calabarete, antes de morir, definitivamente lo hemos bajado. Y bueno chicos, pues hasta aquí el equipo de mascotas PvP de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo equipo de mascotas. Si es así, recordad darle a me gusta. Suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite oficial www.altertime.es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos.